bueno 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 vamos a seguir con el próximo es una cosa en aquel juego que seguimos la cara me daría 5 pesos a mí porque yo le di el cupo a ella pero eso hielo fue a pura elección yo te decía si querés pero vos estás listo porque han aguantado entonces corre yo no podía te di el cupo y te saqué al lecho todavía la genada el primero el primero que pegue dos ganas el primero que pegue dos bombazos está ganando y clasificando llega 3 2 1 ya 12 tubo y no 2 te pegó el primero que pegue dos está ganando próxima pareja cualquiera la dotita la dotada la rodita a la primera que le caigan 2 aquí no importa en el orden que vaya si a usted le caen 2 fuera de mi vista si no pagárselas si a usted le caen las primeras o si usted pega dos y ella pega una usted ganó llega 3 2 1 ya uy una no se tiene caliente la bolsa una uy uy la que pegue esta gana no se salga la rueda buena Natalia ha respetado bien la rueda hielo este usted déjale Natalia es calificada próxima tina kenia charron aquí andate solo sale más bolsa este vaya ahorita está calificando la caro y juancho llega la primera que pegue dos gana 3 2 1 llega una uy es chobón chobón fue uy chobón fue dos fuera ganó la kenia guancho tigre a darle pues si no los últimos dos que están allá los ganadores de ustedes final los lave así borrachito aquí el que gane pasa la final Natalia y la kenia padre la kenia 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 3 2 1 llega 1 tigre no te salgas no te salgas tigre te salí otra vez y fuera no te puedes salir fuera tigre fuera 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 si 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 no pero igual le pegó dos y el tigre salió dos veces de la rueda ya le dio ya le dio bueno final vámonle a la semi ustedes come on estos juegos son gracias al viejón Ismael Mesa 5 cada uno cambiamos porque darte por allá darte por allá ponga allá le damos a la venta no pues si usted no va así más no que la caro no te la pongas la mano porque te puede andar y vete 3 2 espere cuánto tiene la caro 5 3 2 1 llega no te salga no te salga 1 cada 1 dale ya 1 1 1 0 1 0 si le pego a otra fuera kenia yo el otro no lo watch si ah pues si si estuvo ganaba caro guancho caro a darle no te joder tengo miedo la caro ahorita va a la propia final otra vez caro tuyo ah pero ahí si va a bailar con la más fea la caro ya tiene la 5 2 2 2 de aquí no se puede salir no si se sale ay dios muerta muerta no se puede salir de la rueda llega 3 2 1 ya 1 2 fuera ganador guancho 10 pesos este juego gracias también al viejón Ismael Mesa gracias don montemos las bolsas y camán para allá borrachito despacio cuando hacemos el amor tú y yo por haberlo hecho pasar una bonita tarde aquí en la playa con juegos muy divertidos gracias con billetes en la bolsa de la tienda tampoco ah bien bien o la kenia falta este 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 pero todavía faltan dos que tres vamos caminando para allá borrachito que solazo más rico se siente mamá metame en arroz que rico ayer allá te acurrucate mira Quiero que me pasen Por las calles de mi pueblo Donde feliz me la pasaba Quiero que mi vecino Si, pero viste para donde vas ahorita Aquí no me dicen, vamos todos un segundo Si, yo lo sé Bien, me lo voy a dar Ya tiene que estar fácil, mira, solo Le bajas el cipari Tuvo Si, tiene arena Ya estuvo utilizando el cipari ¿Qué es lo que dice en la carganta? Arena Todas las manos, o sea No te dejes, el tigre lo mira como ya Es pirate No le va a enseñar la siala al tigre Por pura provocación Si, quitándome la arena estoy Si, si, si ¿Y por qué es así para quitarse la arena? Si, 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 si Si, si, si Aquí va por orden de llegada Si la carganta estaba con el hielo Yo lo pillé juntito ya Y me dejaron que me echara una vuelta de esa Aquí está cayendo un poquito más recio que allá Es lo que está el maestro si vende coco Mira, que hay desplazos, son vergonas Están originales Mira, cochinote vas a andar miendo porque te voy No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Quítesela No, 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 no No, no, no No, 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 no Saludos